Gracias a todos. Creo que fuimos superiores en el transcurso de todo el partido, no solamente en los primeros minutos. Creo que lo pusimos, queríamos jugar el partido donde lo quisimos jugar. Lógicamente que en el segundo tiempo sufrimos dos o tres transiciones lógicas porque no iba a buscar el resultado. Sabíamos que podíamos pasar, que tuvimos control de juego, nos faltó más el último pase, esa última definición, pero lamentablemente no alcanza con padecimientos de estos resultados. Y lo mismo dije la semana pasada, tuvimos cuatro ya del primer tiempo y hicimos cuatro goles. Y generamos casi 15, 16 situaciones y no pudimos. Y tampoco son tan buenos cuando hacen gols y tampoco son tan malos cuando dan los goles. Esto es un juego, esto es un error y acierto, seguirá trabajando como lo vi haciendo hasta ahora y seguiremos con la misma situación. El otro día hicimos cinco. Sí, 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 me refiero a esta noche. Es un juego, es un juego. Hay que trabajar para las situaciones de hoy, las tuvimos, las generamos, hoy nos convertimos. Sí, fue un gran planteamiento. Falta esa explosión. Vuelvo a repetirlo, el sábado, el partido anterior, tuvimos menos situaciones, tuvimos, creo que a mi entender, menos juegos que hoy. Y tuvimos cinco goles. El fútbol, el juego y esto pasa siempre así. Gracias. Hay dos posturas totalmente que se piensan desde el resultado de no haber podido lograr el resultado que venimos a buscar. Entonces te queda la impotencia, te queda la injusticia, la bronca. Pero ponemos a lo mismo, esto es un deporte, esto es un juego. Yo creo y entiendo el fútbol que cuando el equipo sostenga durante, como lo viene sosteniendo durante mucho tiempo, va a tener más chance de ganar. Es verdad, es mi pensamiento. Hay otros que no lo comparten, yo creo en esto. Y eso es lo que venimos trabajando con los chicos y es lo que venimos haciendo constantemente. Hoy el resultado es amargo, la bronca, es perder un clásico. Sí, pero hay que seguir, hay que seguir trabajando, tenemos partido muy rápido, así que a partir de eso volveremos a seguir insistiendo en lo que queremos hacer. Última pregunta. Bueno, volvimos a reunirnos, lo basamos al resultado, siempre al resultado. Se hace un gol, no hace un gol. Y que vuelva a repetir, el partido pasado, cuatro situaciones son mucho tiempo y son cuatro goles. No es normal. Tenemos mucha eficacia, tenemos situaciones de juego. Lo normal en el fútbol es tratar de generar las situaciones para poder lograrlo. Y obviamente que Javier, que Ricardo, que Armando, pero también necesitamos de los internos, también necesitamos de los defensores en todo lo que es el balón de trío. No es que volverse locos por una situación de que hoy en el partido no entró en una situación de gol. Sí, vamos a seguir trabajando para generar aún más situaciones para tener más posibilidades de hacer gol. Gracias, Fernando.